En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense mis hermanos. Vamos avanzando en esta formación sobre el camino que va del Antiguo al Nuevo Testamento. Hemos hablado sobre la revelación. Luego hemos tenido estas reuniones por grupos para hablar sobre la importancia del Antiguo Testamento, también para nosotros los cristianos, y el correcto uso de ese Antiguo Testamento. Vamos a dar un paso más. Vamos a hablar de cómo miraban los judíos a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos no lo llaman así. Ellos lo llaman las Escrituras. Y a veces hablan de tres partes en las Escrituras. Obviamente los judíos no admiten el Nuevo Testamento. Ellos admiten lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, y que ellos lo llaman las Escrituras, y le dan este nombre, la Ley y los Profetas. Para ellos lo importante en el Antiguo Testamento son la Ley y los Profetas. Otras veces ellos hablan de la Ley, los Profetas y los Escritos. Esa es la manera como los judíos clasifican el Antiguo Testamento. Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos lo clasifican como la Ley, los Escritos y los Profetas. Usted se da cuenta que Jesucristo en un momento dado dice, toda la Ley y los Profetas se resume en, amarás a Dios con todo tu corazón, amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando Cristo dice que toda la Escritura se resume, que toda la Ley y los Profetas se resume en eso, lo que está diciendo es que el contenido de todo el Antiguo Testamento se condensa en esa expresión. Entonces, la Ley y los Profetas. La Ley y los Profetas y los Escritos. Esta es la manera como los judíos se referían a la Biblia. Ellos no utilizaban la palabra Biblia. Eso no lo utilizaban. La palabra Biblia aparece mucho más tarde porque proviene de una expresión que es Biblos. Biblos, que significa libro. Bueno, entonces, la Biblia es como una colección de libros, ¿no? Pero para los judíos era la Ley, los Profetas y los Escritos. Estoy destacando ese dato que es bastante importante. Y la Ley, ¿a qué llamaban ellos la Ley? No utilizaban la expresión Ley, sino utilizaban la expresión La Torá. La Torá. Eso se escribe T-O-R-A-H. La Torá. ¿Y qué significa la Torá? Significa Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Corresponde a lo que nosotros llamamos el Pentateuco. La Torá. ¿Y a qué llamaban ellos los Profetas? ¿Los Profetas cuáles eran? Profetas corresponde tanto a los libros históricos como decir Josué, Jueces, perdón, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas y algunos otros libros como por ejemplo Ruth. Esos son libros históricos pero además de los libros propiamente históricos ellos consideraban los Profetas a los libros de los Profetas. Es decir, los cuatro mayores Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel y los doce Profetas menores. Entonces estamos asomándonos a cómo veían la Biblia o cómo ven la Biblia a los judíos. Para ellos hay una parte que es la Torá y hay otra parte que son los Profetas y dentro de los Profetas se incluyen los libros que nosotros llamamos históricos y después tienen los escritos y los escritos ¿cuáles son? Los escritos son por ejemplo el libro del Eclesiastes, los Salmos. Esos son los escritos para ellos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque queremos preguntarnos cuál es el mensaje que tiene cada una de estas grandes secciones de la Biblia Hebrea es decir, del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el mensaje que traen estas grandes secciones? Por eso en esta charla vamos a hablar de cuál es el mensaje de la ley. Es decir, de la Torá. Y en nuestra siguiente charla vamos a hablar de cuál es el mensaje de los profetas. Cuando en una catequesis, en una evangelización nos encontremos con un texto de la ley ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cuáles son las claves para entender esos textos de la ley de la Torá? Y luego ¿Cuáles son las claves fundamentales para tener en cuenta cuando hablamos de los profetas? Empecemos entonces con la Torá. La Torá se suele traducir por la ley como ya lo he dicho varias veces en esta charla. Pero resulta que la palabra ley no es la palabra más adecuada. Porque cuando yo le hablo a usted de la ley seguramente usted piensa en una serie de normas. Más o menos como en un código. Como en un código de tránsito. O en un código civil. O en el código de la policía. Es decir una compilación de disposiciones de normas. Efectivamente en la Torá encontramos una gran cantidad de normas. Eso es cierto. Pero no solo tenemos normas. La Torá no es simplemente una colección de normas. ¿Qué es? ¿Qué es exactamente? Si abrimos las páginas de la Biblia y si nos vamos al Pentateuco lo que más nos llama la atención es la parte narrativa. Sí. La Torá tiene una gran cantidad de normas. En Éxodo en Números en Levítico en Deuteronomio en cada uno de ellos hay porciones grandes de normas pero no son solo normas. ¿Qué es entonces la Torá? Si miramos bien estas normas no surgen de la nada. Estas normas aparecen en momentos específicos del pueblo de la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo van a salir de Egipto y aparecen una serie de normas relacionadas con la Pascua. ¿Ve? Van por el desierto es necesario hacer un lugar donde se van a realizar los sacrificios donde Moisés entra para hacer oración entonces aparecen las normas apropiadas para ese momento. Entonces realmente la Torá es una historia es una narración dentro de esa narración aparecen normas pero realmente la Torá es una narración la narración de qué qué es lo que nos narra nos cuenta el llamado de Dios nos cuenta a un Dios que llama que llama a su amistad que llama a la alianza apareció una de las palabras que tenemos en nuestro tablero la la qué la alianza la Torá que es es una narración que nos presenta que nos cuenta un Dios que hace alianza todavía podemos ser un poquito más elocuentes y decir la Torá nos presenta una narración de amor de amistad y de amor es la historia es la narración que nos cuenta un Dios que busca a su pueblo porque lo busca por amor y ese amor inmenso de Dios ese amor incomparable de Dios ese amor es el que va a dar normas las normas surgen de la alianza la alianza surge del amor un Dios que ama un Dios que salva un Dios que libera y este Dios que salva y libera y ama le da al pueblo un camino para que esa amistad y para que ese amor permanezcan y crezcan hay normas si hay normas pero esas normas que son esas normas son los términos de la alianza podemos decir que las normas son la expresión y la protección de la alianza la torá no es simplemente un conjunto de normas hay normas pero las normas o las leyes que hay en la torá son que son la expresión y la protección de la alianza y la alianza que es la alianza es el fruto del amor de un dios que salva libera y ama ahora ya vamos entendiendo un poquito más a la torá no es simplemente un conjunto de leyes de disposiciones no es mucho más que eso entonces parece que la palabra clave es la palabra alianza esa es la palabra clave la palabra clave es alianza dios en su amor salva y libera y para expresar y proteger la alianza que hace con su pueblo da unas normas ya vamos acercándonos más a la idea de lo que es la ley le repito esa frase para sus apuntes dios en su amor salva y libera a su pueblo para expresar y proteger la alianza que hace con el pueblo les da unas normas las normas están al servicio de la alianza al servicio del amor al servicio del amor que salva y libera vamos a dar unos dos ejemplos de como la norma está al servicio de la alianza la norma está al servicio de la alianza no la alianza al servicio de la norma que significa que la norma está al servicio de la alianza quiere decir que dios quiere tener una relación de amistad y amor con su pueblo esa es la alianza es una relación de fidelidad es una relación de cercanía es una relación de vida que da vida y para expresar y para proteger esa alianza ahí vienen las normas ejemplos ejemplos el primer ejemplo vamos a dar tres ejemplos el primer ejemplo lo vamos a tomar de la medicina un señor estaba trabajando él tiene una pequeña oficina estaba trabajando en su oficina un día se sentía como agitado como mal se paró para buscar un café se le fue yendo se le fue yendo se le fue yendo la luz se fue al piso llaman inmediatamente al servicio médico el médico lo examina gracias a dios no es algo demasiado grave pero es preocupante porque se desmaya así una persona entonces el médico hace una serie de exámenes y una serie de preguntas como vive usted como descansa hace ejercicio que preocupaciones tiene y empieza a encontrar el doctor que todo está mal es una persona que vive muy preocupada tiene problemas con la esposa está desesperado con los hijos está comiendo mal y a deshoras no hace ejercicio no come saludable entonces el médico lo deja hospitalizado un par de días como dicen ellos para estabilizarlo hasta que ya está normal el pulso la tensión ya está bien pero al salir que le da unas normas le voy a recomendar que se tome estas pastillas durante un tiempo por lo menos para mejorar su tensión arterial usted está mal de la tensión es necesario que usted coma mejor debe comer de esta manera tiene que hacer más ejercicio hay que manejar la situación de pareja y de familia que usted tiene que le está dando el médico unas normas primero lo salvó probablemente si no lo atienden pronto ese señor se queda ahí se nos hubiera muerto lo salvó pero le da después unas normas para que para que no recaiga unas normas para que pueda conservar e incluso mejorar su salud esto es lo que sucede también en el antiguo testamento Dios salva a su pueblo pero como si fuera un médico después le dice mire hágame el favor no vas a servir otros dioses no puedes dejar que entre la envidia no puedes permitir la violencia la muerte entre ustedes aprendan a respetar la institución familiar amen y honren a sus padres que está haciendo con esas normas está conservando está preservando está protegiendo la libertad que les ha dado por eso le podemos dar un nombre muy bonito a la ley la ley de Dios es un camino de libertad la ley de Dios es una manera de preservar la libertad que Dios nos ha dado Dios me ha dado libertad pero yo puedo perderla puedo salir de un faraón para caer en otro puedo salir de un vicio para caer en otro puedo salir de una esclavitud para caer en otra peor para no caer en otra esclavitud Dios me da unas unas que unas normas ese es el primer ejemplo segundo ejemplo en una fiesta se encuentran entre tantos muchachos y tantas muchachas se encuentran dos no se conocían se conocen ahí un muchacho agradable simpático podemos decir atractivo una joven bonita dulce bella atractiva es una fiesta una fiesta de jóvenes una gran mayoría de jóvenes hay baile hay comida hay alegría claramente a este muchacho desde el primer momento le ha gustado mucho esta chica en el momento en el que salen a bailar él cree que ya tiene mucho terreno adelantado y que ya le gusta mucho a ella y toma una actitud de demasiada confianza en el momento del baile aprovecha la circunstancia para abrazarla muy fuerte casi para tocarla ella se siente un poco incómoda al final del baile quiere darle como un beso o sea ella siente está demasiado rápido está abusivo este señor a ella si le gusta el muchacho pero siente que él va muy rápido y se siente presionada y se siente casi usada no está cómoda de manera que la manera como ella se separa de él cuando ya termina ese baile es casi un poco grosera no le gustó sobre todo que quisiera ya besarla ella se separa se despide un poco seca cortante no le da ningún dato de teléfono o esas cosas para que vaya a encontrarla es decir que este señor pensaba que estaba ganando terreno pero en realidad perdió mucho se vuelven a encontrar después en la universidad entonces este hombre se acerca pero como ya ha tenido un rechazo ya no tiene esa actitud como tan seguro de sí mismo va un poco más humilde si quiere acercarse a ella pero ya tiene una actitud que es más respetuosa se ponen a hablar van conversando en otro encuentro unos días después vuelven a hablar como a la tercera vez que se vuelven a encontrar el hombre se atreve a poner el tema de la fiesta aquella y ella le dice yo no me sentí bien él se había dado cuenta claro ella le dice yo no me sentí bien no me gustó eso y ella empieza a explicarle cuál es la manera de ser de ella qué es lo que a ella le gusta ella quiere ser tratada como una dama ella no quiere ser tratada como una diversión para una noche o para un rato ella es una dama y quiere ser tratada con delicadeza y con respeto este hombre al principio lo que más sentía era atracción y deseo hacia ella pero ya cuando la escucha y cuando escucha que es una mujer tan madura tan consciente de su propio valor tan inteligente ahora resulta que la admira más y ya no la admira solo porque es bonita sino la admira porque ve en ella una gran persona en este segundo ejemplo que les estoy diciendo ella es la que pone unas normas esas normas por ejemplo son no vayas tan rápido conmigo deja esa actitud arrogante no me vas a impresionar con eso no creas que eso es lo que a mi me impacta entonces ella está poniendo unas normas con esas normas lo está rechazando no que es lo que está haciendo ella está protegiendo el futuro porque lo que le está diciendo es si un día vamos a hacer algo el camino no es que usted me esté agarrando y besuqueando así no es el camino no es ese si un día vamos a hacer algo el camino es el respeto el conocimiento por ahí vamos a ir mejor este hombre que seguro había tratado muchas otras amigas y tal vez había tenido otras novias que se yo se da cuenta de la altura del trato que ella pide y reclama pero en vez de alejarse más bien piensa esta sí que vale la pena esta es una gran mujer si puedo pensar en ella como esposa mía como madre de mis hijos si ella no hubiera puesto esas normas quizás hubiera sido simplemente una aventura más una anécdota más una estadística más en la historia de este hombre que era un poquito vividor no era un muchacho corrupto que uno diga un depravado un vividor no pero no era un hombre realmente responsable en términos emocionales y afectivos entonces uno se da cuenta que las normas que puso ella en realidad son normas que defienden la relación ella no destruyó la relación la defendió como mujer inteligente se dio cuenta si esto se vuelve simplemente aventura de una noche ni él se queda conmigo ni yo me quedo con él porque en el fondo ella si quería quedarse con él porque a ella le gustaba él pero como mujer inteligente se dio cuenta si yo me pongo al mismo nivel de las demás yo voy a hacer una historia más en la vida de él y yo no quiero eso fíjate una mujer inteligente de las cuales hay muchas gracias a Dios eso nos da una idea de lo que es la Torah hay normas sí y son normas para qué para apagar el amor para destruir el amor para causar distancia no son normas para cuidar el amor esa es otra manera de hablar de la ley la ley que es la ley es un camino para cuidar el amor porque el amor es frágil porque el amor se daña porque el amor se rompe y aquí estamos hablando del amor de los amores estamos hablando del amor más importante estamos hablando del amor de Dios entonces la Torah que es es un camino de libertad dijimos antes y ahora dimos otra otra expresión es un camino para cuidar el amor es el cuidado del amor cuando Dios dice a mí no me vengan a revolver con otros dioses está haciendo algo muy parecido a lo que dijo esa muchacha yo no quiero ser una más realmente el comportamiento de esa chica una chica muy inteligente el comportamiento de esa chica es es que yo no quiero ser una historia más para ti yo no quiero ser una más como no quiero ser una más a mí me tratas distinto esa es la manera como habla Dios no tendrás otros dioses delante de mí ves lo mismo entonces la Torah las disposiciones de la ley que son son caminos estrategias recursos disposiciones para cuidar el amor las leyes están al servicio de la unión o sea que lo que realmente importa que es la unión la alianza y cuáles son los términos de esa alianza ah eso es muy fácil de decir yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo en el fondo toda la Torah toda tiene ese eje el eje central y alrededor de ese eje gira todo yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo que es exactamente lo mismo que cuando un hombre le dice a la mujer quieres casarte conmigo yo quiero ser tu esposo es eso es una historia de amor y por eso lo que importa en la Torah es la alianza lo que importa en la Torah es el amor y que es lo que nos cuenta la Torah la Torah nos cuenta como se reveló el amor y como se cuida el amor escriba eso que le conviene como se reveló el amor de Dios amor que salva amor que libera como se reveló el amor y como se que como se que se que como se salva como se cuida el que el amor esa es la Torah la Torah es una historia de amor que nos cuenta como un Dios bendito grande inmenso omnipotente santo ha querido establecer una alianza cuáles son los términos de esa alianza ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios pero eso hay que cuidarlo exactamente lo mismo que sucede como en toda amistad si usted y yo vamos a ser amigos y usted se da cuenta que yo soy una persona una grosera hay un momento en el que usted me para y me dice mire así no así no a mi no me trate así hay un pasaje muy chistoso en el libro del Quijote donde donde el Sancho Panza está por allá con otros personajes y pero son gente tan grosera entonces le dice no es que nosotros hablamos así y Sancho dice no no a mi no a mi no me traten de esa manera entonces la amistad siempre tiene normas no hay que tenerle miedo a las normas tampoco hay que idolatrarlas porque las normas están al servicio de la alianza no hay que idolatrarlas pero la amistad tiene normas si usted y yo somos amigos usted tiene normas como me va a decir eso padre que hay normas en la amistad claro que hay normas dice el gran pensador chino Confucio dice la primera norma de la amistad cual es imagina usted que la primera norma de la amistad para ver que tan cerca están ustedes de Confucio el respeto el respeto la primera norma de la amistad es el respeto la amistad tiene normas si usted tiene un amigo y usted se siente irrespetado por el amigo se empezó a dañar la amistad y hay otra norma que tiene la amistad y esa otra norma muy importante es la justicia por ejemplo si somos amigos y usted me dice mira me puedes prestar un dinero es que estoy pasando por un momento complicado ¿cuánto necesitas? mira con mil doscientos mil doscientos dólares con eso yo paso este mal momento te lo devuelvo en una semana mira máximo diez días ah bueno présta los mil doscientos pasa una semana pasan dos semanas pasan cuatro semanas pasan nueve semanas la amistad se daña hay una injusticia hay algo ahí que no funciona eso no fue lo que acordamos entonces las amistades tienen normas y tienen normas ¿para qué? para destruir la amistad ¿para qué? para cuidarla para preservarla tráteme con respeto tratémonos con respeto tratémonos con justicia hay otra norma muy importante en la amistad es la lealtad la lealtad entre lo cual está la fidelidad ¿qué implica la lealtad? la lealtad significa que tú vas a cuidar el bien que hay en mí yo voy a cuidar el bien que hay en ti si tú sabes algo de mí que a mí me perjudica y tú lo estás diciendo por ahí me estás haciendo un daño eso no es lealtad si yo te revelé un secreto vergonzoso de mi familia y tú lo estás soltando por ahí hombre pero qué lealtad es esa yo te lo dije porque somos muy amigos pero no es para que tú estés contando eso por ahí me has hecho un daño muy grande he quedado en un ridículo terrible entonces he mencionado así rápidamente he mencionado tres normas de la amistad la amistad ¿nace de las normas? no no yo puedo tenerle mucho respeto mucha lealtad y mucha justicia con usted y tal vez no somos los grandes amigos la amistad no nace de las normas ¿qué son las normas? son los protectores de la amistad esos son las leyes en la biblia las leyes son las protectoras de la ¿de la qué? de la alianza diga fuerte ¿de la qué? de la alianza le he dado dos ejemplos el ejemplo del médico que lo examina a usted y le pone unas normas ese médico me odia no ese médico quiere mi bien por eso me pone unas normas la chica aquella que le empieza a enseñar al muchacho a mi no me trate así a mi no me venga con eso y eso de agarrarme así me dio a la fuerza eso yo no sé con quien lo hizo usted pero conmigo no es entonces lo está parando ay tan antipática ay tan fastidiosa no ella al contrario está cuidando el futuro de la amistad o del amor ahí puede venir un amor un amor un amor bien bonito un amor bien grande pero ese amor hay que hay que cuidarlo entonces las normas que ella pone no son normas para destruir son normas para cuidar para construir le voy a dar el tercer ejemplo el tercer ejemplo que tiene que ver con otro otro mundo distinto es el del aprendizaje de los idiomas todos los que hemos vivido en un país extranjero que habla otro idioma sabemos que eso se necesita entonces supongamos que usted llega a Francia se va a establecer en Francia apenas empieza a aprender francés y usted se encuentra con una palabra que es m a i s o n y usted dice maizón entonces su profesor su profesora de francés le dice no así no es la maison la maison eso es la casa no maison ok no yo voy a seguir diciendo maizón la maizón así voy a decir y cuando vaya a comprar una casa le dice yo quiero la maizón y el vendedor lo mira no entiende nada se ríe se burla de él y no le vende nada que le toca hacer usted volver a la clase de francés y su profesora le dice no 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 es que no se dice así se dice la maison ah la maison je voudrais la maison la maison ah perfecto que está haciendo esa profesora de francés me está poniendo normas con esas normas ha coartado mi libertad me ha vuelto una persona reprimida y amargada porque yo quería decir la maizón y ella me dice que tengo que decir la maison la maison me está limitando no me está dando las claves y las herramientas para que yo pueda comunicarme mejor y para que yo pueda ser mejor porque si yo hablo bien el francés y estoy en Francia me va mejor que si yo no hablo francés y estoy en Francia entonces las normas que me da mi profesora de francés esas normas son límites si claro porque yo no puedo hablar como a mi me guste hablar a mi me gusta decir la maison son yo no puedo hablar como a mi me gusta pero las normas que me da mi profesora de francés que me limitan porque si me limitan porque ya no puedo decir las cosas como a mi me gusta decirlas las normas que me limitan sin embargo son también las normas que me hacen crecer que me hacen mejor ahí se nota que las normas muy a menudo son una expresión de amor si usted no le da buenas normas de comportamiento a sus hijos usted no está amando a sus hijos si los hijos de ustedes son personas groseras desordenadas desaseadas irresponsables vengativas burlonas porque usted no le dio normas vamos a decir que usted amó mucho a sus hijos yo diría que quedó faltando bastante ¿por qué? porque esos muchachos groseros irresponsables burlones desaseados desordenados van a tener muchos problemas en la vida no importa el camino que escojan eso no importa a donde vayan van a tener muchos problemas porque ¿a quién le gusta tener cerca una persona ruidosa desordenada desaseada agresiva burlona ya te digo no importa ni qué carrera escojan ni con quién se casen ni dónde trabajen nada de eso importa a donde vayan van a tener problemas o sea que dar una vida sin normas no es amar una vida sin normas no es amar esa profesora que me corrige y me enseña la pronunciación yo no digo que mi pronunciación sea buena del francés seguramente debo mejorar más pero la profesora me va enseñando cuando usted no sabe algo se dice yo ne sepa yo ne sepa y yo miro como está escrito y resulta que sepa tiene pas pero la s no suena y la profesora me dice no la s no se pronuncia porque no se pronuncia yo si quiero pronunciarla yo quiero decir llene sepas la profesora dice vas a sufrir tanto vas a tener tantos problemas para qué que me está dando ella normas las normas me limitan si no tengamos miedo de decirlo si la norma limita si lo mismo que las normas de tránsito yo me imagino que la gran mayoría de ustedes conducen en este país la gran mayoría de ustedes han tenido que aprender la famosa norma de los pares all way y la gran mayoría de ustedes han sabido lo que pasa si usted no hace bien el pare puede tener serios problemas que incluyen un ticket y cosas de esas porque este es un país que tiene mucha fidelidad a las normas un amigo mío estaba por allá en una calle que tenía un límite de velocidad de 25 millas estaba a 3 cuadras de su trabajo acelera a 40 millas no es una terrible infracción resulta que el policía estaba ahí y son 3 cuadras y ya va a llegar al trabajo pero usted está a 40 millas es muy por encima de las 25 millas permitidas o sea que las normas de tránsito me limitan si las normas gramaticales y lingüísticas me limitan si porque yo no puedo decir yo no sepas no tengo que decir yo no sepa yo no sepa eso es lo que tengo que decir y eso me limita eso no es lo que yo quisiera pero eso me hace mejor la norma limita pero la norma me hace mejor me hace un mejor ser humano entonces la alianza es así la alianza tiene limitaciones claro claro pero me hace un mejor ser humano entonces hemos aprendido varias cosas sobre la ley hemos aprendido que en la ley lo más importante no son las normas que en el fondo la torá es una narración una narración con normas y que las normas aparecen dentro de la narración en el momento en el que el pueblo de Dios requería esas normas luego hemos aprendido que esas normas son la expresión de la alianza y que lo realmente importante en la torá es la historia de la alianza la historia de como Dios estableció esa alianza eso es lo realmente importante y hemos aprendido que esa historia hace que las normas estén al servicio de la alianza las normas expresan y protegen la alianza expresan y protegen la alianza eso hemos aprendido y luego hemos dado tres ejemplos que me parece que nos ayudan a entender esto el ejemplo del médico el ejemplo de la chica inteligente y el ejemplo de la profesora de francés y esos ejemplos no se le olvidan a uno el médico me pone normas para que para preservar el bien que me ha hecho la chica pone normas para destruir la amistad no para cultivarla ella sabe este tipo podría ser podría ser pero yo no me puedo ofrecer tan fácil y luego la profesora de francés me limita esa horrible profesora de francés no me deja decir la maizón esa horrible profesora de francés no me deja decir llénese paz pero esa hermosa profesora de francés me está ayudando a que a que yo sea mejor esa es la Torah ese es el propósito de la ley toda la ley está al servicio de la alianza por eso esa expresión que aparece en el segundo renglón gigante de nuestro tablero obras y palabras la ley no fueron sólo palabras son obras y palabras Dios que liberó a su pueblo es el Dios que luego le da una palabra de alianza para cuidar esa que esa libertad ese es el trabajo vamos a terminar esta parte comentando sobre los distintos tipos de leyes ya sabemos que las normas no son lo más importante porque las normas están al servicio de la alianza como las normas están al servicio de la alianza no nos extraña queridos amigos no nos extraña que distintas normas tienen distintas relaciones con la alianza yo vuelvo a mis ejemplos infantiles sencillos el médico le dice a usted tiene que cuidar ese nivel de estrés que usted está manejando si usted necesita pedir ayuda de un psicólogo yo le recomiendo que lo haga el médico también le recomienda otras cosas por ejemplo el médico le recomienda cuide un poco más el sueño usted está durmiendo demasiado poco el médico le recomienda otras cosas por ejemplo le recomienda es necesario que usted haga más ejercicio uno se da cuenta que todas estas recomendaciones del médico tienen un nivel de importancia pero este hombre le pregunta al médico doctor yo quiero hacer todo lo que usted me dice pero que cree usted que es lo que me está perjudicando más y el médico le dice tendría que hacer más pruebas pero a mí me parece que lo que más daño le está haciendo a usted es el estrés usted está demasiado tensionado con su esposa y con sus hijos y esa es una preocupación que le hace mucho daño porque usted esa preocupación no la suelta usted se despierta y ya está tensionado usted come y come tensionado usted camina y camina tensionado se pasa el día con ese problema encima y ese recargo de tensión yo creo que le está haciendo mucho daño a usted creo que eso es lo más grave que quiere decir eso que aunque el médico le dé muchas normas unas son más importantes que otras no están al mismo nivel lo mismo pasa en la Torah y eso no nos debe extrañar también en la Torah pasa lo mismo hay normas que son muy importantes cuál es la más importante de todas amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser las palabras que hoy te digo las guardarás en tu memoria hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado eso está en Deuteronomio capítulo 6 esa es la norma más importante hay muchas otras normas hay una norma que dice no hagan vestidos mezclando lana con lino esa es una norma que también está es igualmente importante amar a Dios sobre todas las cosas y no hacer ropa que mezcle lana y lino nadie diría eso entonces hay que entender que las normas tienen distinto nivel de importancia y hay que entender que hay normas que tenían un valor temporal y hay normas que tienen un valor permanente precisamente las normas más importantes y entre ellas ya dije que descuella amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma esas normas las normas importantísimas tienen un valor permanente mientras que hay otras normas que tenían un valor temporal ¿cuáles son las normas que tenían un valor temporal? son aquellas que tienen que ver específicamente con dos cosas en general no me voy a poner aquí a decir que es algo absoluto en general las normas de pureza de pureza ritual y las normas de liturgia sobre cómo ofrecer los sacrificios y sobre el tema del templo esas tenían un valor temporal en cambio las normas específicamente morales las que se refieren a lo que es bueno en sí mismo y lo que es malo en sí mismo esas tienen un valor permanente entonces uno se da cuenta que en la ley en la Torah aparecen normas que son más importantes y menos importantes y uno se da cuenta que muchas de las normas más importantes son normas morales fundamentales esas son permanentes esas normas morales fundamentales suelen estar unidas a la ley natural y suelen asegura el Papa Juan Pablo II suelen ser expresión de la ley natural llamamos ley natural a aquello que nuestra razón descubre como bueno y como malo cuando profundiza en el tesoro de su conciencia por ejemplo usted se da cuenta que tratar de quitarle la pareja a otra persona quitarle el esposo a una mujer o la esposa a un hombre usted se da cuenta de que eso no puede ser bueno ninguna sociedad puede ver eso como bueno usted se da cuenta que la mentira eso de que la gente está engañándose y haciendo trampa y presentando apariencia y jugando a ver quien se burla de quien y quien vence a quien eso no puede ser bueno eso se llama ley natural lo que usted puede descubrir con su razón entonces las normas morales fundamentales son al mismo tiempo las más importantes y las que tienen un valor más permanente y cuáles son las normas que tienen un poco menos de importancia y que muy con mucha frecuencia tenían solo un valor temporal aquellas que tienen que ver con la pureza pureza ritual no pureza sexual no pureza en términos de sexto mandamiento las que tienen que ver con la pureza ya voy a explicar un poquito más eso y las que tienen que ver con la liturgia por ejemplo los sacrificios en el templo y todas estas cosas las normas de pureza eran las que decían por ejemplo que un leproso tenía que vivir excluido de la comunidad las normas de pureza decían por ejemplo que la mujer durante su periodo menstrual debía quedarse encerrada ya en su cuarto o en su casa las normas de pureza ritual son por ejemplo las que dicen que si usted tocó accidentalmente un cadáver el resto de ese día usted queda impuro ese es el tipo de normas que tienen un valor de pureza ritual esas normas tenían un valor temporal las normas de pureza ritual y para que servían ya lo vamos a explicar tenga un poquito de paciencia ya vamos a explicar porque existieron esas normas y lo mismo las normas litúrgicas que cuando se va a ofrecer un sacrificio de comunión entonces tal parte del animal que se va a sacrificar debe quemarse enteramente la grasa que acompaña las entrañas y no se que debe quemarse primero para Dios tal parte de lo que en algunos lugares en algunos países llamamos el lomo y de la pata derecha eso va para el sacerdote tal parte va para el oferente esas normas que parecen normas de un asadero de carne esas normas tenían un valor puramente temporal para que servían entonces las normas de pureza ritual o las normas de los sacrificios si eran temporales porque las puso Dios hermano por la misma razón que usted pone normas temporales a sus hijos se acuerda el ejemplo que dimos me acuerdo con este hombre que vivió toda su juventud del siglo pasado comentábamos que cuando nosotros éramos niños nos ponían normas y esas normas se acabaron cuando salimos de la infancia quiere decir que eran normas inútiles no eran normas apropiadas para ese momento eso se llama se llama que diga duro que esta está grabando pedagogía y así lo dice San Pablo en la carta a los gálatas la ley era nuestro pedagogo usted le pone normas a los niños normas determinadas después esas normas cambian entonces usted le pone una norma a su hijo en esta casa nos vamos a ir a dormir a las nueve y media de la noche resulta que ese hijo después creció y el único trabajo que encontró fue como celador entonces él no aceptó el trabajo ¿por qué? porque él tenía que irse a dormir a las nueve y media de la noche cierto que no tiene sentido pero si cuando yo sea grande no va a tener sentido que me manden a dormir a las nueve y media de la noche ¿qué sentido tiene que de niño si me mandaban a dormir a las nueve y media de la noche? tiene muchísimo sentido porque usted en ese momento tenía que aprender cosas eso se llama la pedagogía entonces las normas de pureza ritual y las normas litúrgicas tenían fundamentalmente un valor pedagógico por ejemplo todas esas normas sobre el tema de la menstruación y el tema el tema de los cadáveres y eso ¿para qué? todas esas normas tan complicadas y las normas de los leprosos tan inhumanas ¿para qué eso? mira esas normas tenían un valor pedagógico piensa nada más esto el aprender a respetar el misterio algo está sucediendo en el cuerpo de la mujer cuando ella tiene sus periodos algo está sucediendo y en el fondo esas normas pedagógicas son un stop un pare de hecho la ley de Moisés decía mientras la mujer esté en su periodo no tengan relaciones ese es un stop es un límite pero ya no tenemos miedo de utilizar la palabra límite ese stop ¿qué es? aprende a llevar tu sexualidad no como una bestia que te domina sé el dueño de tu sexualidad no que el sexo te domine a ti sino que tú domines tu sexualidad entonces a través de normas como esas hay una pedagogía una pedagogía que en ese caso lo que quería era invitar bueno invitar no exigir un dominio el tema de los cadáveres si usted tocó un cadáver quedó impuro ay ¿por qué tanto misterio con eso? ¿por qué complican tanto la vida? ¿por qué son tan amargaos? no hable así ¿qué quería esa norma de los cadáveres? no trates el cuerpo humano como si fuera otra cosa más no es lo mismo cargar un bulto de fruta que cargar un cadáver no es igual aprende en el cadáver hay una dignidad única hay un misterio realmente todas esas normas de pureza ritual eran normas que apuntaban al ¿al qué? al misterio es un detente un detente un frena un para pedagógico para que reconozcas el misterio ¿el misterio de qué? el misterio de la fecundidad el misterio de la sexualidad el misterio de la salud el misterio de la muerte además una cosa que no se menciona mucho es que así como había normas para las mujeres había normas para los hombres la mujer tiene su periodo el hombre puede tener de manera involuntaria puede tener una emisión nocturna eso está dentro de la ley de Moisés si usted ha tenido una emisión nocturna se entiende de manera involuntaria porque si no estaríamos hablando de otro tipo de falta ya se hablaría de un pecado pero si usted de manera involuntaria dice la ley de Moisés ha tenido una emisión nocturna usted también queda impuro durante un tiempo ¿y qué es esa impureza? ¿qué tiene de malo eso? ¿por qué lo tratan a uno así? entienda se llama pedagogía de lo que se trata es de que usted entienda que no es lo mismo no es lo mismo que usted haga una función biológica como es orinar a que usted tenga una emisión nocturna porque ese líquido propio de la emisión nocturna es distinto de todo otro líquido ¿y es eso? y eso es una pedagogía no trate el líquido de la emisión nocturna el semen no trate el líquido de la emisión nocturna como cualquier otro líquido hay un misterio ahí entonces la ley la ley es un pedagogo maravilloso un pedagogo que va enseñando a la persona a que no se deje dominar de impulsos por ejemplo el impulso de la comida quiero comer comer lo que sea lo que haya lo que haya bueno hay unas cucarachas fritas pásame 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 cucaracha frita entonces la ley pone frenos el hecho de que tú tengas mucha hambre no significa que comas cualquier cosa el hecho de que tú sientas mucha pasión no quiere decir que tú tengas sexo con cualquiera o de cualquier modo el hecho de que tú tengas tanta capacidad para trabajar no significa que tú trates todo lo que tocas de la misma manera entonces hay un contenido pedagógico un contenido pedagógico que está gobernado por la palabra misterio pero el misterio no es algo imposible de conocer es algo infinito de conocer ponga esa frase que le conviene le suelto esa frase usted se queda ahí tranquilo no señor repítalo no ya no me sale el misterio no es algo imposible de conocer es algo infinito de conocer entonces por ejemplo la fecundidad de la mujer el ser de la mujer el misterio de la vida el misterio de la vida es infinito de conocer y el objetivo de todas esas leyes es que nosotros podamos reconocer límites entonces en la ley había elementos temporales pero esos elementos temporales tenían un valor pedagógico en resumen en resumen la ley la Torah para ser más precisos es una historia que nos conduce a la alianza la alianza es un fruto de amor y ese amor es protegido por medio de normas de las cuales unas tienen un valor más permanente y otras un valor más temporal las que son de un valor más permanente son las que tienen que ver más con lo bueno y lo malo en sí mismo las que tienen un valor más temporal son las que tienen que ver con los aspectos rituales y en ellas lo que brilla es el aspecto pedagógico gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo